Este vídeo no es un vídeo cualquiera, en él os voy a enseñar algo que me lleváis pidiendo desde hace muchos años. Os voy a dar la fórmula, el secreto, la mejor manera para que transforméis unos simples rotuladores del todo a 100 en unos, los cuales tendrán una calidad muy parecida a la de los cópics. Todo esto, solo por un dólar. Transforma el cobre en oro, descifra el enigma más buscado entre los dibujantes. Ah, un fact system a los marcadores a base de alcohol. Ah, pero que no me crees. Bueno, vamos con el vídeo. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer una comparación entre los materiales muy económicos que podríamos encontrar en un todo a 100 y unos materiales muy caros y profesionales como podrían ser los cópics. Para los económicos tenemos esta caja de rotuladores de la marca Carioca. Su precio oscila más o menos entre 1 y 2 dólares y nos vienen unos 12 rotuladores. Ahora bien, estos tienen una peculiaridad y es que tienen la punta de pincel y además son acuarelables. Estos dos puntos que os acabo de mencionar son extremadamente importantes para conseguir un buen resultado. Pero de eso hablaremos en unos instantes. Ahora veamos los marcadores de gran calidad. Entre ellos utilizaremos algunos cópics, algunos promarkers y también algunos fine color. Todos ellos varían entre 2 y 4 dólares cada unidad. Para hacer este test tengo dos dibujos de una chica anime, los cuales colorearemos con los diferentes materiales. He tratado que queden lo más parecidos posibles para que el resultado se pueda comparar mucho mejor. Empezaremos esta prueba utilizando los rotuladores muy económicos. Pero antes os voy a enseñar el truco que he descubierto para convertir estos rotuladores tan económicos en unos que le hacen gran competencia a los cópics o otras marcas de gran calidad. Todo esto y perdonadme que insista por tan solo un dólar. Bueno, para este truco simplemente necesitaríamos un recipiente en el que podamos verter un poquito de alcohol etílico. El primer coloreado que he hecho sería el color original del rotulador en cuestión. El truco consiste en ir impregnando la punta de pincel en el alcohol varias veces hasta que este vaya disminuyendo la intensidad del color. Porque estoy seguro de que muchos y muchas coincidís conmigo cuando os digo que este tipo de rotuladores tienen unos colores muy fuertes y agresivos. Y ese siempre acaba siendo un problema cuando queremos hacer tonos claros como por ejemplo viene siendo el tono piel. Pero fijaros que es lo que sucede después de impregnar en alcohol la punta y pintar un poquito alrededor de 10 veces. Este se atenúa muchísimo hasta tener un color mucho más suave que el original. Sabremos que está listo cuando la punta quede algo blanquecina como ahora mismo os estoy mostrando. Pero todo esto siempre se ve muchísimo mejor si lo llevamos a la práctica ¿verdad? Así que hagamos un test. Ahora mismo estoy utilizando los carioca utilizando el truco que os acabo de enseñar para atenuar los colores. Ya veréis que el resultado queda impresionantemente bien utilizando unos marcadores de solo un dólar. Y bueno es que eso no es lo mejor de todo. Os he dicho al principio que habían dos puntos importantes. Uno era la punta de pincel y el otro es que fuesen acuarelables. Esta punta de pincel nos otorga un trazo muy suave y muy parecido al de unos marcadores profesionales. Si que es verdad que no es tan bueno como el de unos copics pero la verdad es que por su precio está muy bien. Pero ojo esto os lo estoy diciendo sin utilizar el truco del alcohol ya que son bastante buenos de por si. Pero es que si además le añadimos el alcohol el trazo fluye muchísimo mejor y además queda más homogéneo. Todo esto del alcohol además funciona porque son acuarelables. Si no lo fuesen seguramente no funcionarían tan bien. Y fijaos muy bien en la piel que estoy coloreando ahora. Normalmente este color suele ser súper agresivo y con un tono rosado demasiado fuerte como para que quede bien. Pero utilizando el truco del alcohol lo atenuamos lo suficiente como para que quede un color óptimo para colorear cualquier tipo de anime. Pero sabéis que es mejor todavía que podemos regular el alcohol en el rotulador de la manera que queramos hasta conseguir un tono más oscuro o más claro a nuestra preferencia. Con esto lo que quiero decir es que con un solo rotulador podemos conseguir varios tonos de degradado. Tenéis como ejemplo la piel solamente he utilizado un color y podéis ver perfectamente que hay unos tonos más oscuros y otros más claros. Y si lo sé esta peculiaridad también lo tienen los copics y otros marcadores de gran calidad pero pensad que estamos utilizando unos realmente muy económicos. Así que bueno este en resumidas cuentas sería el truco y el cómo podéis convertir el cobre en el oro. Por cierto algo muy importante y que se me olvidaba mencionar es que estoy utilizando un papel especial para copics. Aunque con cualquier papel liso con un poquito de calidad seguro que obtenéis el mismo resultado. También sé que como muchos de vosotros sois de países diferentes me vais a preguntar cuál es la marca más óptima para cada uno de ellos. Pero a eso ya sé que no puedo contestaros porque si no os estaría mintiendo ya que no he probado ninguno de ellos. Pero estoy 100% seguro de que sea la marca que sea si tiene las características que os he dicho es decir que tengan el pincel y que sean acuarelables seguro que os dará el mismo resultado. De todas maneras os dejaré el link de estos carioca en la descripción por si a alguien le interesa. Ya que la verdad es que para alguien que no pueda gastarse demasiado dinero en unos marcadores de muy buena calidad esta es una opción genial. Pero sí que hay una cosa mala que tengo que mencionar y que esto bueno era bastante inevitable de que pasara. Cuando compramos este tipo de rotuladores en un todo a 100 normalmente cuando pasamos varios trazos se queda como una especie de pelusilla que la verdad es que es muy molesta. Supongo que todos los que hayáis usado este tipo de rotuladores sabréis a qué me refiero. Pues bien sí que he notado que cuando hacemos varias pasadas incluso utilizando el truco del alcohol sale un poquito de pelusilla. Esto es un poco molesto y no deja hacer unos degradados lo suficientemente óptimos pero qué más podemos pedir ¿verdad? Sinceramente creo que el resultado queda bastante vistoso e incluso se podría comparar con unos marcadores profesionales. Por cierto es conveniente que cuando hayas usado unos cuatro colores distintos cambies el alcohol ya que si no podría tintarse de los anteriores. Pues bien quedaría algo parecido a esto la verdad es que me encanta el resultado pero primero vayamos a ver cómo quedaría con unos marcadores profesionales. Si sigues mi canal desde hace tiempo ya no hay muchas cosas nuevas que te pueda explicar sobre estos marcadores a base de alcohol. Estos se caracterizan principalmente por dejar un coloreado homogéneo y también tener un trazo muy suave. Aparte dispone de una gran variedad de tonalidades y también tienen la punta de pincel. El resultado que deja es prácticamente impecable se podría incluso comparar con una imagen digital pero he aquí el gran inconveniente y el que echa para atrás que la gente los compre. Exactamente este es su excesivo precio. Y es que estaríamos hablando de que un buen pack de marcadores Copics aproximadamente unos 70 nos valdría aproximadamente la friolera de 250 dólares. Y ese precio es obvio que todo el mundo no se lo puede permitir. De hecho para hacer este test he tenido que combinar Copics con Promarkers y Fine Colors porque la verdad es que valen tan caros que no tengo una variedad tan extensa de Copics. Pero no os preocupéis porque los Fine Color y los Promarkers tienen una calidad bastante parecida a la de los Copics. Así que para hacer la comparación os aseguro de que dará el pego. Algo destacable en el coloreado que podemos comparar entre el dibujo anterior y este es que las mezclas o degradados quedan mucho mejor y también quizás se podría decir que el tono es un poco más homogéneo. Pero quitando eso ya veréis amigos que una vez os enseñen los resultados finales os quedaréis bastante boquiabiertos. Aunque una cosa si es verdad, quizás de la marca Carioca no podemos conseguir una variedad tan extensa de colores. Esto es algo que podría limitar nuestros dibujos en cuanto al coloreado porque simplemente tenemos una gama de 12 colores. No soy conocedor de si esta marca tiene una gama más extensa de colores, pero en el caso de que la tengan no creo que sea mayor a 24. Por otra parte seguramente la tinta de los Carioca dure mucho menos que las de unos marcadores como por ejemplo los que estamos utilizando ahora mismo. Pero os digo una cosa, todo eso no quita que sea una perfecta manera de iniciaros al mundo del color con unos Carioca o una marca similar que dé estas características. Así que yo sinceramente os animo muchísimo a que probéis este tipo de rotuladores porque la verdad es que son súper económicos y seguramente os sorprenda gratamente su resultado. De esa manera si veis que os mola colorear con marcadores a base de alcohol, en un futuro ya podréis invertir en unos mejores como unos Copics. Me encantaría que me dejaseis en los comentarios si vais a probar el truco que os he mencionado en el vídeo y si de verdad creéis que esta ha sido una muy buena solución para reemplazar a los marcadores de gran calidad. Porque era algo que me llevabais pidiendo sin exagerar muchísimo tiempo y al final he resuelto este problema. Estuve probando un montón de marcas y tipos diferentes de colores hasta que por fin esta me resultó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!